Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy sábado 17 de febrero. Para este día continuarán las condiciones estables y secas en la mayoría de las regiones del país. Sin embargo, producto del transporte de unidad que viene desde el mar Caribe hacia algunas áreas del oriente del país, estarán generándose algunas precipitaciones de carácter débiles. Hoy el orillaje estará normal de 1 a 3 pies en el Caribe, pero hay máximos de 6 pies al norte de las islas de la Bahía. Mientras tanto que en el Golfo Fonseca estará de 1 a 3 pies dentro de los niveles normales. Ahora los dejo con las temperaturas del día. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro